¡Woo! ¡Llegó la hora del archicumpleaños! Sombran velas y abre regalos con ilusión Es un día para vivirlo con emoción Hoy es un día especial, hoy cumples un año más Todos deseamos que te lo pases genial Hoy es un día especial, hoy comienza un año más Todos deseamos felicidad Sombran velas y abre regalos con ilusión Es un día para vivirlo con emoción Hoy es un día especial, hoy cumples un año más Todos deseamos felicidad ¡Llegó la mejor silla! ¡Llegó la mejor silla! ¡Llegó la mejor silla! ¡Gracias!